Gran noticia para el atletismo español. El día de hoy se oficializaba la nacionalización de Yulemnis Aguilar por la selección española. Ahora mismo solo faltarían los trámites por parte de World Athletics para que pudiera competir en París 2024. La lanzadora de jabalina cubana ya lleva residiendo más de tres años en España, en Acoruña, y esta temporada ya tiene 63,90 que lanzó en Jaén. Esa marca la convierten en la líder mundial del año y por ello es una de las opciones más seguras de España de medalla en atletismo.